Hola, otra vez, bueno, es normal, estamos al aire, ahí dice AIE, 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 otra cosa no puede, otra cosa no puede decir, ahí acondicionado, está bien, aire, che Corjito, yo te voy a hacer una pregunta, que opinas sobre estos quilombos que hoy están pasando a las 2 de la tarde con la reforma laboral y todo eso. Hoy el gran problema, son todas las reformas, pero más que nada la previsional, evidentemente esto ha logrado un montón de cosas, lo primero por suerte es la reaparición con vida de Sergio Massa, que desde octubre no sabíamos dónde estaba, ahora nos damos cuenta que tiene que haber estado escondido en alguna cueva y reapareció, y es bueno que haya reaparecido. Ahora, la pena es que tanto él como sus cómplices no apoyen esta reforma previsional. Pero perdóname, ¿él tiene algún cargo ahora? No, él no tiene ninguno, pero tiene gente de su partido, del Frente Renovador, en el Congreso y ya aclaró que su gente no lo va a apoyar. Ah, bueno. Entonces son todos votos negativos. La verdad, sinceramente, si tuvieran un jefe un poco más digno, yo le diría al Frente Renovador que está bien que lo haga, pero teniéndolo a Massa, que estuvo 6 años en el ANSES, y que yo les puedo contar lo que hizo con los jubilados. Porque mientras Massa estuvo en el ANSES, a los de los jubilados directamente se olvidó. Él prometió en su campaña que les iba a dar el 82% móvil, cuando estando en el ANSES se lo vetó. Massa ha cometido barbaridades estando en el ANSES y después estando en la jefatura de Gabinete. Y ahora resulta que está en contra. Muchachos, ustedes saben que lo único que están persiguiendo es un golpe de Estado. Esto es desestabilizar, como lo desestabilizaron a Ilia, como lo desestabilizaron a Frondizi, como lo hicieron con Alfonsín, como lo hicieron con De la Rúa, se hayan merecido más o menos. Ahora están haciendo exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que me da bronca, Jorge, de todo esto? Que vos, por ejemplo, tenés razón, lo que están buscando es un golpe de Estado, hay una desestabilización que le quieren hacer al gobierno, pero el gobierno no hace nada como para no provocar. Es que el gobierno, claro, hacen todo para no provocar, pero se tienen que estar bancando que del otro lado le estén pegando trompada. Claro, pero vos fijate... No quieren a muerto, no quieren esto, y se lo inventaron, lo muerto, llamando a muerto que lo inventan. Bueno, pero aparte de eso, vos fijate con el tema de los jubilados, ¿no? ¿No podrían haber hecho otro reajuste? Como por ejemplo, cortar un poco... Es que vos es que el reajuste no... Pero cortar un poco los sueldos de los diputados senadores. Dejémonos de joder, ¿por qué no empezamos a cortar un poquito? Pero es que no puede, porque es otro poder. Claro. ¿Cómo hacés vos? ¿Cómo hacés vos para que se corten las dietas de estos tipos? Es imposible. No, te digo más, no sería nada raro que se las aumenten. Hagan una petición a través del Ejecutivo para que se trate en el Legislativo y se trate de ver eso. Que la gente vea quiénes son los que están en el Legislativo, que la gente sepa quiénes son los que están dirigiéndonos. Porque es muy lindo cortar por los viejos, ¿no? Cuando... Es que acá no se está cortando por los viejos. En parte sí, Jorge, en parte sí. Yo creo que acá se tiene que cortar por otro lado. Yo creo que se están equivocando en ese aspecto. Creo que hay cosas que se pueden reajustar mejor. Cosas que se pueden... Todo se puede hacer mejor. Bueno, pero no seamos tontos. No nos metamos en camisas de once varas. Podemos arreglar un poquito. Yo creo que en vez de tratar de ayudar un poquito más a los viejos, vivimos barro con el tema del ajuste. Mirá, ¿sabés qué pasa, Guillermo? Que, Guillermo, yo entiendo todo esto. Pero vos sabés que esta ley, teniendo minoría en diputados, hoy se va a votar a favor. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema está en la calle. El problema no lo tienen. El problema... Estamos de acuerdo. La ley está hecha y está terminada y va a ser votada y no va a haber ningún tipo de inconveniente. El problema es la calle porque están aprovechando para incendiar la República. Yo tengo una pregunta. Si hoy, si hoy, si hoy, está el 100% de los diputados en la Cámara, ¿sale la ley? No, porque no llegan a los votos. No, no llegan. ¿Cómo no llegan? No, no, no llegan. No llegarían. No llegarían. Si están todos, no llegan. ¿Qué hacen? Tratan de no buscar quórum. Van a hacer quórum porque van a lograr el quórum. No, van a llegar a los 140 porque ya han negociado con todos los gobernadores. El tema es ese. Van a llegar... Pero una cosa es hablar con los gobernadores y otra cosa es hablar con los diputados que están ahí representando. Hay muchos que no están de acuerdo. Hay muchos que no van a votar. No digo que esté mal o esté bien. Yo creo, y siendo un futuro jubilado, me la tengo, viste. No, es que a vos te van a beneficiar. ¿Vos sos el que sale beneficiado? Puede ser que no. Puede ser que no. No, no, no. Bueno. Pero así todo... Pero es que si estamos hablando de hipótesis. Vos no podés prender fuego a un país por una hipótesis. A eso es lo que voy. Así todo me banco lo que se tenga que votar y sigo poniendo los puntos y los granitos al gobierno. Porque no quiero lo que pasamos. No quiero la impunidad. No quiero que sigamos o sigamos como hasta ahora. Creo que se están poniendo los palterones largos. Esperemos que tengan la fuerza para seguir adelante con todos los reajustes. Sinceramente, cada vez amo más a la gendarmería. Parece ridículo lo que estoy diciendo. Pero basta de los provocadores. Basta de las caras cubiertas. Tapada los palos. Basta de ver la foto como esta gorda que tengo acá en Facebook con un abdomen muy lindo. Macri me está matando de hambre. Dejémonos de joder, por favor. Dejémonos de joder. Mirá, la gente que tiene esas banderías políticas es la gente que apoyó y no dijo nada cuando se pagó en efectivo la deuda externa con plata del ANSES. Correcto. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, ahí es donde se desfinanció totalmente porque sabían que de ahí en adelante y nombrando 3 millones de jubilados, dando 3 millones de jubilaciones de gente que nunca había aportado, estaban dejando una bomba que iba a estallar el día que ellos se fueran. Totalmente de acuerdo. Les importó 3 carajos. Por eso estamos hablando de hijoputes. Esto no hay ninguna duda de que lo hicieron a propósito. No, totalmente. Y lo armaron. Totalmente. Pagaron 9 mil millones de dólares, señores. En efectivo, cuando no era necesario hacerlo, Néstor Kirchner lo hizo con plata del ANSES. Y luego, el amiguito Massa lo hizo y pagaba, llegó a pagar hasta a todos los millones y millones de mango que iban a 6, 7, 8 con la plata de los jubilados. Estamos de acuerdo. Y ahora resulta que se rasgan las vestiduras por un 1 y pico, 2% o 3%. No tienen vergüenza. Nunca tuvieron vergüenza. Y estos son datos de la realidad. Esto no lo estoy inventando. Ellos no pueden salir a refutarme este tipo de datos. Entonces, ahí está el tema. Ahora, después díganme, gorila no. Gorila no. Les estoy diciendo la verdad. Lo hicieron ustedes. Es de hijo de puta salir hoy a decir que lo que están haciendo es una locura cuando la bomba la pusieron ustedes, hermano. Bueno, amigos, amigas, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Nos veremos el jueves que viene en este programa que dimos a llamar... Algo ha cambiado en la historia. Y creo que de a poquito está cambiando. Chau, hasta el jueves. Tu lugar en el diario está acá. Somos lo que elegís a diario. Únicos en nuestro estilo. Signos FM. Esto es Buscando Profundidad. El análisis de los hechos de la semana dándole otra vuelta de tuerca a la información. Todos los jueves de 20 a 21 por Signos FM 92.5.